ya está ahora sí vamos a jugar vamos a continuar con crash bandicoot y eso el contador de muertes lo he vuelto a poner a cero y he empezado tardando más tiempo en live stream porque la capturadora me da problemas siempre que hacer live stream está saliendo lo de la pantalla verde de nuevo porque 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 nunca quiere quedarse como debería así mejor empezamos ahora sí de verdad perfecto ningún problema en absoluto maravilloso a lo que íbamos grab bandicoot otra vez que es lo peor que puede pasar y esta partida la hicimos verdad estaba haciendo la animación de crash que le cae esto en la cabeza esto podíamos haber conseguido el platino perfectamente por un segundo o algo así no lo hice y es muy lamentable pero que le den está hecha que es lo que importa y creo que con una más ya podríamos entrar incluso al siguiente nivel secreto hoy este live stream va a tener que ser corto lamentablemente no tengo mucho tiempo cuánto tiempo vas a seguir con la cara pinta crash aunque me parece que este animación ya me sale alguna vez ah no ya se la ha quitado tenemos que empezar el cuarto grupo de niveles me parece que no me ha dejado nada en el tercer grupo a lo mejor creo que hay un zafiro ahí pero bueno empezamos un nuevo grupo de niveles este live stream va a tener que ser corto a las ocho me tengo que ir un poco antes de las ocho así que va a ser una hora y media más o menos de live stream va a ser más corto que otras veces pero así continuamos un poquito y seguimos fracasando y no me acuerdo qué poder nuevo me dieron al súper torbellino pensaba que ya lo tenía vale vamos a ello no me dejé hecha la contrarreloj última verdad debería comprobarlo por si acaso espero que sí creo que el tercer grupo de niveles está entre comillas completado consigue la gema azul en otro lugar para desbloquear la nueva ruta creo que la gema azul no la tengo de hecho la gema azul se consigue en el último de estos niveles a que si las gemas de color tienen prioridad esto tenía pinta vale dejarme un momento esto no cuenta como muerte esto es experimentación mía nadie ha muerto sólo hemos salido de la máquina del tiempo por el creo recordar que la gema azul estaba en este grupo de niveles y no estoy entrando en este grupo de niveles así que vamos a ello o sea y no me estoy metiendo a hacerla directamente es lo que dije que iba a hacer efectivamente aquí está la azul espero que no tengamos que hacer nada especial vamos a ella lo primero ahora sí y ya he perdido después de tres días sin jugar a esto he perdido la costumbre así que las muertes aumentarán por momentos a un ritmo imparable pues eso oh no recuerdo muchísimo esta partida cuanto más avanzadas son las partidas menos las recuerdo es lo típico de que siempre acabas jugando las partidas del principio una y otra vez vale vamos para allá tú no tenías nada especial verdad ah es la partida del agua vale el agua en mala y te mata vamos a ir lentamente primero no he fijado qué objetivo había que cumplir para para la gema azul pero imagino que está detrás después de una ruta de la muerte o estos enemigos tengo que atacarles por arriba ok esta misión va a ser duro hacerla contra el reloj porque todas estas zonas de agua me matan y para hacerlo eficientemente tendría que saltar encima de estas cajas y llegar aquí rápido mientras el agua está subida y eso va a hacer falta muchos reinicios por lo menos puedo hacer súper doble salto con torbellino a ver voy a suponer que tengo que saltar encima de tu cabeza pero la idea es no morir no no tengo que saltar encima de tu cabeza la otra solución por debajo vale cuanto antes me acuerde de esas cosas mejor en teoría estoy queriendo conseguir todas las dos gemas a la vez vamos a ver si no muero y consigo las cajas ok pulsar la exclamación va a ser malo sin embargo volver luego va a ser difícil pero creo que con el torbellino puedo porque hay que conseguir esta caja sí cuenta como muerte por qué no lo que pasa es que no cuenta como muerte para creo que no cuenta como muerte para la gema azul o eso espero para la ruta de no morirse ahora me tengo que acordar de la distancia de salto uy eso no tengo que hacerlo tengo que hacer esto no hay ninguna caja más por abajo ¿verdad? bien crisis superada aunque ya veremos si eso es cierto o no pensaba que iba a romper primero la de la izquierda ahora romperé esto pero primero quieren que suba ahí arriba y haga un super torbellino ah claro es una exclamación vale creo que puedo hacerlo desde aquí no importa la TNT va a romper eso pero me pierdo esa vida esa vida me va a acabar haciendo falta así que prefiero suicidarme para hacer esto bien merece la pena es fase de bonus vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos tranquilamente no hay prisa tirando todas las cajas por hacer eso más tiempo debido espérate la acabo de fastidiar pero no importa porque puedo llegar a esa caja con el doble salto así que no pasa nada pero he olvidado lo que quería hacer para empezar que es coger esta vida sin perderla vale bueno esto lo puedo romper y ahora con cuidadín maravilloso buen salto ya le tienen que decir pistas esto siempre era así en el juego original de vez en cuando te ponían pistas aunque no hace falta lo puedes deducir bastante fácil que hay que hacer doble salto y y el super torbellino santa madre de dios empezamos bien para poder pasar de ahí porque nitros es igual a malo la vida no me la han contado todavía no volverá a aparecer oh eso espero vamos a hacerlo tranquilamente caja que mal se me da saltar de caja a caja de al lado esto ya digo no tengo por qué hacerlo ahora pero ya me da igual ah bien si la vida sigue ahí o sea que tengo que hacerlo de todas formas de esta manera y esta no ha querido saltar doble tengo el problema de que hago mal el salto doble me sigue pasando no lo recordaba pero ahora si lo recuerdo demasiado tarde de todas formas de verdad que espero que las muertes aquí no cuenten porque si no vamos apañados una vez que empiezas a hacer el super giro ya no puedes parar ¿quieres caer encima de la caja? hazme el favor esto esta vez me lo voy a dejar para luego incluso se me dan los saltos esos de saltar justo a la casilla del lado cosa que me piden hacer a menudo y que aún así no lo conseguiré ¿sabes qué? ni siquiera tengo por qué hacer lo que me está diciendo el juego puedo hacerlo desde aquí que tampoco sirve para nada pero bueno salta bien anda es una casilla gracias dejemos que la explosión ocurra ahora es cuando bien no se ha visto a la primera joder lo sencillo que es y lo difícil que lo he hecho nada más que por saltar estúpidas cajas siempre me caigo pero me tengo que dar relativamente prisa porque esto no tengo muchísimo tiempo hoy me gustaría dejar algo hecho y a este ritmo quién sabe ya digo el live stream más corto y por desgracia este tío me va a venir bien así que me voy a esperar aquí ni siquiera tengo por qué matar a este enemigo vamos a ir con seguridad y espero no saltarme ninguna caja pero no hay muchas comparado con los últimos niveles en este vale nada cuidado que el agua mata y a veces engaña y te digo más no me fío de mí mismo así que por si acaso voy a dar otra vuelta esto en la contrarreloj será cuando ya nos tendremos que preocupar de ello pero eso es un problema para mi yo futuro yo por ahora puedo pasar de aquí perfectamente la contrarreloj de esta partida va a ser dura ese salto que ha sido exactamente tengo que reiniciar no voy a poder conseguir la gema azul no tengo que morir así que eso es malo creo que hay una ruta de la muerte pero a lo mejor lo he asumido y no hacía falta asumirlo pero ya he salido ya he salido ya que le vamos a hacer hay que volverlo a hacer desde el principio puede que no avancemos hoy demasiado de hecho es seguro que no vamos a avanzar hoy demasiado pero bueno me gustaría conseguir una gema de color que por lo menos es un logro parece que por lo menos has conseguido algo importante la gema especial te aguardas al final de la ruta de la muerte me lo imaginaba hay ruta de muerte no, si ya me lo he imaginado pero se me olvida de leer las pistas tengo que acordarme de leer las pistas venga esta es la buena que es lo peor que puede pasar continúa para adelante paso de las manzanas quería haber hecho doble salto ahí pero no lo he hecho vamos a esperarnos el agua mata eso también mata a ver vuelvo al principio no he cogido ningún checkpoint así que puedo continuar tranquilamente me tengo que acordar de los controles he perdido el toque completísimamente pondré excusas la culpa es del mando me daba el sol en la cara esas cosas joder porque nunca puedo saltar encima de esas y la explosión no llega a romper las dos no importa esas frutas tengo nueve vidas que es lo peor que puede pasar tu cuidado vale ahora aquí ya es el punto en el que nos comprometemos pero hay que volver a hacer esto si lo tenemos dominado que es lo peor que puede pasar y ahora no sé si la vida va a volver a aparecer es del cambio de alentamiento global la culpa y la suciedad que nos corrompe creo que la vida ah no sigue saliendo la vida bien bien quería verla roto ya que estaba pero bueno tú rompete también da más miedo esa TNT cuando estás haciendo la vuelta esta misteriosa bien vámonos esta es y que va a ser la primera de verdad ya veréis que seguro que no consigo fallar de ninguna forma ahora y a ver la ruta de la muerte como es que no me acuerdo para la gema misteriosa y puede que esté consiguiendo todas las cajas para nada a lo mejor en la ruta misteriosa no puedo hacer las dos cosas a la vez en la ruta de la muerte quiero decir ojalá se pudiera cancelar el deslizamiento lo de dar vueltas sin prisa este enemigo aquí no me llega a dar vamos a hacerlo bien adiós frutas da igual hemos llegado ahora vamos a tomarnos nuestro tiempo bien esa es la ruta de la muerte mira lo estaba justo al lado de donde muerto y por supuesto aquí te puedes caer claro hay un huequecico oh esto es una ruta completamente distinta creo que ya lo recuerdo así que me parece que no me voy a poder hacer las cajas a la vez que la gema por cierto aquí atrás parecía que había algo ¿verdad? pero no me voy a suicidar para comprobarlo si no me hago las cajas una lástima se me olvida que tengo doble salto vamos a ir poco a poco que las carga el diablo ok vale bien aquí voy a tener que correr el agua va a subir en un mal momento todo mi odio el agua el enemigo ese casi me la lía pero bueno ya está no pasa nada no pasa nada aunque técnicamente ya puedo morir por favor no ok esa es la trama espero no haberme saltado ninguna ninguna vida ninguna muerte oh interesante esa exclamación a lo mejor podría tener algo que ver en la ruta de la muerte también voy a darle por si acaso no importa una vez que esto está desbloqueado ya puedo morir pero ahí de verdad que parece que hubiera algo atrás pero no si no se mueve la cámara normalmente es que no va a haber nada cuidado con las vueltas anda a ver si pudiera frenar esto antes podría matar a este enemigo con un poco más de tiempo esta parte ya es sencilla bien salvo una vez que llegamos aquí oh claro esto va con tiempo no había contado en que esto se iba a acabar cerrando vale tengo que medirlo bien por algún motivo no había asociado esta manivela con esa puerta pasa 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 no de todas formas está medido no puedo hacer eso pensaba que podría pero tengo que enfrentarme a esas nitros quiera o no no puedo ignorarlas no pulsa esas exclamaciones espero que no tenga nada que ver con esta ruta especial quién sabe qué es lo peor que puede pasar nada en absoluto buen salto a ver que aún perdemos las vidas quedan 8 por si acaso voy a pulsar esto pero muy probablemente tenga que ver con esta ruta no con la otra ruta pero no será la primera vez que el juego me engaña por no hacer cosas ahora estas rutas parecen muy distintas es probable que tenga que volver para atrás si quiero todas las cajas o que no pueda hacer las dos gemas a la vez vamos a esperarnos a que esto suba tranquilamente y esperaré aquí igualmente si no, no me va a dar tiempo vamos frena, frena, frena arriesguémonos que es lo peor que puede pasar vale esta va a ser la buena ahora sí ahora sí y esa parte de ahí no me la conozco todavía así que ya veremos qué ocurre no tenía que haberme hecho el salto grande y ya está no intentar lo normal vamos a ir aprendiendo muriendo en todos los sitios posibles donde se puede morir es así esto es prueba y error es como un juego de los de sierra de point and click hasta que no morías en todos sitios no te lo sabías quita tío tío de los pinchos salta muy pronto yo no pero bueno vamos sin prisa esto está completado por dios por lo menos completar algo hoy no hay más tiempo del que parece no no me estaba gustando el tiempo de esas plataformas vamos a esperar un poco más ahora eso está mejor que para eso tenemos 27 saltos con planear y de todo eso ya me explicarás cómo ha ocurrido pero siento que me han robado pero la gema estaba allí y no he visto ninguna exclamación verde lo cual quiere decir que por esta ruta no se consigue la gema normal solo se consigue la gema azul porque realmente no hay cajas que romper solo cajas de exclamación o sea solo cajas de nitro y la exclamación verde seguramente esté por la ruta normal vale ya lo hemos superado aunque me han robado la cartera un poquito pero vale esta vez sí yo creo que eso antes no ocurría en el original pero tal vez sí que me aplaste eso cuando está arriba en el aire flotando así que un poquito me han me siento un poco estafado pero vamos no será la primera ni la última vez así que no pasa nada es todo parte del hecho de jugar a este juego hay algunas cosas que tenemos que aceptar como inevitables ahora tendré cuidado con el salto wow y por cuidado quiero decir hacer algo como eso no si el uca uca no me va a hacer falta si me aplasta la plataforma poco voy a poder hacer aunque técnicamente me salva de los aplastamientos uca uca así que sí que me puede servir cuidado con las vueltas bien venga ahora ya sí que no creo que nada raro ocurra vamos sería la primera vez muy raro sería lo tenemos dominado ahora cuidado con las nitro anda no me hace falta saltar tan tan tarde o sea llego de sobra plataforma eso es si lo llego a hacer un poco más tarde la fastidio vilmente ok esta vez no he sido aplastado me parece correcto y esta ruta termina aquí así que para hacer la gema tendré que hacer la ruta normal pero creo que lo haré en segunda vuelta volveré a la primera partida esta partida al fin y al cabo de la ruta normal apenas hemos visto un cacho no merece la pena repetirla vamos a ir a la primera para que se nos olvide los obstáculos que hay en la ruta esta y así poder morir más veces después y ahora no me ha aplastado así que vale pero ya volveremos aquí para hacer la gema normal más adelante yo quería la gema azul y ya hacemos el cristal y contrarreloj y todo eso seguramente otro día no creo que me de tiempo hoy pero bueno que es lo peor que puede pasar volvamos a la primera partida ahora tengo gema azul por lo tanto podré conseguir la segunda gema y no la primera pero aquí si que ya voy a conseguirlo todo si todo va bien pero vamos no creo que ocurra nada raro oh dos caminos eso siempre mola por lo menos me dan vida pues la derecha me tienta porque tiene cajas pero este camino parece optativo de narices porque aquí hay que hacer un super salto del infierno 3000 si quiero llegar para allá imagino que esta ruta va a ser mejor hacer la marcha atrás porque voy a tener que hacerla si quiero esas cajas no sé si lo que estoy haciendo tiene sentido o no pero super doble salto tampoco hace falta pero yo lo hago ya que puedo y ya está a ti como te tenía que pegar ah normal vale monete aquí no hay cajas eso es interesante pero ya nos hemos comprometido será esta la ruta de la gema eso es un checkpoint oh checkpoint metálico o sea aquí no hay ninguna caja pero aquí está la fase de bonus y la fase de bonus tienen cajas esto es una fase de bonus o me está devolviendo la ruta normal ¿para qué sirve esto? ¿para la contrarreloj? vale cuidado con los pinchos creo que esto me ha devuelto más adelantado en la partida por lo tanto no estoy consiguiendo las cajas así que solo me ha servido para conseguir vidas así que me arrepiento de ello volvamos para atrás que es lo peor que puede pasar aunque ya he cogido un checkpoint ups me escurrí esta ruta me ha servido para coger vidas pero literalmente me está complicando más la existencia voy a salir y volver a hacer voy a hacer la otra ruta esto no me sirve de nada prefiero conseguir las cajas ya verás como luego en la gema azul no voy a poder conseguir las dos gemas a la vez pero esta ruta me ha dado vidas vidas que si sigo intentando volver hacia atrás voy a desperdiciar así que vamos a volver al principio intentemos hacer las cosas con cabeza no hay ninguna caja en ese lado incluso la caja de checkpoint es de metal así que nada no hay que hacer los dos caminos si no esa caja sería normal pero como es de metal y es el único checkpoint que ha habido de metal hasta ahora por la izquierda no hay que ir bueno esta sí esta es la buena haciendo las cosas bien y con cajas seguramente sea un atajo en la contrarreloj seguramente deba ir por ese lado porque probablemente sea más rápido ya veremos la diferencia de tiempo que hay entre un camino y el otro pero yo juraría no te creas que hay mucha diferencia de tiempo y aquí hay cajas que pueden tener tiempo no tal vez la derecha sea el camino a seguir no entiendo ese camino de la izquierda entonces salvo por las cuatro vidas bonito doble salto me gusta ese doble salto quería podía llegar perfectamente ahí que le den hagamos el super salto que este no traiciona pero necesito todas esas deliciosas cajas no no me disparen uuuh interesante voy a dejar que eso explote mejor pero luego tendré que enfrentarme a esas nitros cuando se caga la contrarreloj bonito ángulo de cámara no habrá nada ahí arriba fuera de la vista espero que no que al fin y al cabo quiero las cajas igualmente lo sabía tenía que haber alguna TNT en toda esta ecuación si no iba a ser muy fácil y una vida que perder si no lo hago rápido va cajas rotas hagamos la ruta azul no parece que haya nada por atrás continuemos uuuh checkpoint metálico así que probablemente la ruta azul sea optativa para la gema de las cajas y por lo tanto quiero romper esto de todas formas y por lo tanto oh interesante tendré que pasar por aquí rápido y por lo tanto digo no habrá que hacer no se podrán conseguir las dos gemas a la vez muy seguramente ahora estos checkpoint metálicos me caen mal estoy en el técnicamente esto es como si fuera hielo la grasa petróleo lo que quiera ser pero a lo mejor están haciendo como en en la película esta de la fuga de la cárcel había ahí esclavos con brea por algún motivo le han puesto brea al suelo ahí no era tan difícil así que bien tiene pinta de ser petróleo el típico petróleo egipcio tal vez o ya digo a lo mejor están preparando esas alas para invierno para que no para que no se enfríe pero sí que eso escurre es básicamente como si fuera hielo tengo la gema opcional ha merecido la pena yo creo que no y ahora sí conseguiré todo lo que me falta pero algo es algo y como no hay cajas en esa ruta ni en la ruta de la izquierda solamente tengo que seguir la ruta normal esta va a ser técnicamente fácil y puede que terminemos con un avioncito porque ya digo hoy no tengo mucho tiempo no sé cuántas partidas podré hacer con un poco de suerte completo esta y a lo mejor la siguiente pero bueno es lo que hay estaba diciendo por el chat que ayer conseguí todas las gemas del crash 2 y me puse con el 3 y no me gusta tanto como el 1 y el 2 no sé yo el crash 3 me gusta pero porque ya digo tengo recuerdos de haberlo jugado no como los otros de haberlo jugado en su época así que a lo mejor es por eso pero el crash 2 el crash el crash 3 lo que pasa es que metió demasiadas cosas nuevas pero por otra parte tiene el tigre como ya están diciendo en el chat por supuesto y el tigre merece la pena aunque quería recordar que eran 3 partidas y solo son 2 aparentemente y eso es malo menos tigre es malo no sé me gustan los 3 de todas formas están bien son un poco producto de su época pero yo creo que podrían volver creo que habría posibilidades de que hiciera un nuevo juego de crash con este estilo y vendiera el tigre no se controla igual que el oso no sé el tigre me gusta aunque era complicado recuerdo que me costó mucho hacer las cosas como ahí no hacer el doble salto vamos a hacer esto rápido que es lo peor que puede pasar ah mira pues nada fantástico como ahora no me importa morir de hecho no es esta partida la de no morir es la otra las estoy mezclando las dos en mi mente ya no me van a dar vida pero por si acaso que me den alguna manzanilla a los pinchos estos los carga el diablo voy a dejar que vuelvan aunque creo que se puede pasar por el lado de los pinchos técnicamente solamente te dañan eso no vale que clase de muerte es esa me ha zarandeado un poco y ya está ah me han dado logro vale ha merecido la pena todo era parte del plan el dos el control del jetpack si el control del jetpack es extraño del todo pero bueno conseguir alguna manzana creo que técnicamente si voy lento puedo pasar entre los pinchos pero sabes que vamos a no explorar tú antes nunca me ha dado ningún problema no sé cómo me ha matado este ahora debería probar si puedo pasar entre los pinchos para la contra el reloj bonita nitroglicerina en el aire caen de dos en dos no me había dado cuenta eso podría haber sido una desgracia tiene que haber una exclamación verde al final si no no sé cómo romper esa nitro no tiene que haber además por la rota optativa y nitros o sea que no me preocupo oh mira hemos venido para esto y siempre se me olvida que hay cristales que recoger vamos a hacer esto ok explosivos es larga es larga y bastante explosiva si no voy a coger esas cajas pero que más da seguro que hay alguna vida que sí que me interesará coger oh oh no hay nada ahí arriba ¿verdad? vale era la única que estaba ahí arriba esta vida es la que me interesaría coger y seguramente las las TNTs las rompan voy a ignorarlas por el momento luego las puedo romper volviendo atrás ahora sí ok oh ah vale ya entiendo lo que quieren que haga esto vale no hay nada arriba espero que no 27 28 están todas podemos largarnos explota 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 espero que haya explotado a tiempo pero me ha quedado con la duda a lo mejor no tiene que haber entrado ahí tan rápido yo si nos falta una caja va a ser una mala señal y ya sabemos cuál va a ser no salta espero poder repetir la fase de bonus no me fío no la puedo repetir espero que esté completada del todo tú estúpido enemigo ahora saltando el techo está abajo bueno tengo vidas he conseguido muchas últimamente así mejor no me arriesgo por dios salto más estúpido no me hace falta tantas manzanas se han roto todas no cuidado que va a volver a caer solo 5 hay más de 5 nitroglicerinas no deben contar las de la fase extra tengo que darle el botón a que sí vale bien no le di a esa TNT a tiempo menos mal ah falta la contrarreloj y aquí hay varias zonas de morir bastante estúpidas y unas cuantas nitroglicerinas en medio vamos a ver que sale pero la contrarreloj la haré con coco aunque la siguiente partida es para coco pero bueno que participe un poco que hoy no ha aparecido todavía y esta vez miraré que tiempo me hace falta hacer que normalmente no lo miro y salvo lo de correr tengo ya bastantes poderes espero poder hacer el oro 1.42 para el zafiro pero para el oro 1.22 y 56 para el platino 1.22 es mi tiempo objetivo pero no tengo el poder de las zapatillas y me va haciendo falta ya bastante bastantillo o me pregunto si habrá tiempo en las cajas del principio hay que comprobarlo míralo hay 6 segundos y aquí hay cajas de tiempo así que merece la pena seguir esta ruta odio hacer eso de forma no intencionada no te cierres no te cierres tengo que acostumbrarme más a romper las cajas deslizándome que no pierdo tiempo ay casi llego mierda he contado ya la muerte de todas formas esa cantidad de tiempo que he perdido merece la pena dejarme atrapar de nuevo y reiniciar la partida o darle al botón de reiniciar esto no parece que tenga ganas de volver a cerrarse quiero morir aplastado juego vale pues nada ya había contado la muerte antes de morir porque no me he dado cuenta que tenía uca uca vale hay que volver para atrás hacer el salto ese no siempre es bueno porque al final pierde velocidad no bueno por lo menos no hemos perdido tiempo adiós uca uca espero no necesitar velocidad o sea invencibilidad aquí me pillaron voy a hacer una cosa como las cajas buenas son las de atrás rompo esas dos así a lo mejor lo rompo más rápido mentira pero bueno ah rompela me hace falta ah también había un uca uca ya decía yo que siempre he tenido un uca uca pero no veía donde lo cogía no voy a llegar no voy a llegar efectivamente no he llegado sea posible el meneo ahora puso mucho el supersalto eso no lo he roto que clase de volar ha sido ese por lo menos esto ha cambiado y ahora sí que voy a poder pasar sin perder el uca uca que me está haciendo falta pero tengo que esperar demasiado tiempo y creo que he saltado mal ahí efectivamente ah venga antes llegué con menos tiempo a esas cajas no sé cómo lo hice ok me dará tiempo sí vale voy a buen ritmo porque esto se me abre justo ahora sí consigo pasarse sin que me dé esto alguna de las dos cosas me tenía que dar cuidado con la explosión uh bonitas cajas no tengo uca uca pero bueno esto se me cierran las narices una pequeña pérdida de tiempo más oh ouch a veces hago el giro grande sin querer y rompo cosas que no deberían ser rotas ¿por qué no me rompes esa caja siempre consistentemente? mierda necesitaba ese uca uca pero ya da igual aunque hay un segundo uca uca donde el grupo ese de cajas si pudiera llegar con el primer uca uca ese grupo de cajas podría romperlas en plan suicida y no me pasaría nada tengo que hacer el salto grande vamos a estar aquí muchísimo tiempo y ya digo seguramente no me lleve ninguna ninguna buena ¿qué son? trofeos al final de tiempo como mucho opto al oro ya digo y ya veremos al no tener zapas uff vale casi lo pierdo ahí ¿me dará tiempo? sí no he hecho el segundo salto y no ha hecho falta curioso esto se parece más a lo que quería haber hecho no caigo en la cuenta de que el deslizamiento rompe cajas y es una cosa buena que hacer a veces no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo no me ha dado tiempo y encima pierdo muchísimo continuaré para adelante al fin y al cabo aquí puede que muera por accidente de esa forma la explosión creo que rompe las cajas de tiempo y hace que entren en juego ok voy a reiniciar porque aquí la he fastidiado he roto 6 segundos porque no he cogido el reloj pero creo que simplemente seguiré la estrategia de activar las TNTs y continuar para adelante creo que va a ser la mejor manera y no me había dado cuenta aquí no quiero planear pero siempre planeo sin querer si me da tiempo a pasar vale y esta vez esta es la forma vale nada ya lo tengo dominado poco a poco a veces voy aprendiendo no mucho pero a veces no me va a dar tiempo me voy a esperar si no la animación dura más todavía vale no es super óptimo pero podría ser mil veces peor me da tiempo o si aquí caen dos a la vez así que llegamos hasta el final vale más o menos me acuerdo de las cosas oh aquí voy a tener que esperar como un perdedor me pregunto si podré pasar toda esta parte planeando pero lo dudo no me voy a dar cuenta nunca del engine en las paredes de los dibujos y ahora tengo invencibilidad lo cual es esperemos que bueno oh definitivamente es bueno para esta pared no se ha visto no se ha visto no hay ninguna prueba no se ha visto nada oro me conformo me conformo aunque esa parte ha sido ridícula por no hacer el movimiento como para moverme más rápido no sé por qué simplemente he ido andando como los tontos oro me vale y ojete que también me vale a la primera además efectivamente bueno oro a la primera sí a la primera intento no pero sí a la primera también una partida completada una partida completada como iba diciendo y eso no está mal una partida en un solo día por dios que ritmo pero bueno a lo mejor podemos hacer hasta dos y tenemos la gema azul que algo es algo y también podría acceder a la tercera a la cuarta partida quiero decir de las difíciles de abajo puede que lo haga si supero esto con cierta rapidez cuál es mi otra alternativa oh sí coco te va a tocar bastante de seguido pero primera fase de volar no me acuerdo del movimiento como era para nada pero bueno supongo que ahora lo descubriremos adiós dirigibles invierte los controles del vehículo si te apetece uh a lo mejor sé que debería invertir porque esto es un avión nah qué es lo peor que puede pasar ah se podía frenar en el aire tenía que dispararle a los dirigibles y también hay cajas que romper y me están acribillando y había algún otro control creo que la he fastidiado romper el globo cuenta como que he roto la caja voy a comprobarlo yo creo que no tal vez sí pero es cuando cae al suelo de todas formas creo que había alguna otra cosa que hacer con los controles y no me acuerdo debería disparar también a los aviones los aviones son los que me disparan y esto tiene solamente cierto rango debería ir a por las cajas oh ese me da salud cuántas cajas me faltan dos ahí hay una como ahora no me importa el tiempo luego el tiempo no sé cómo hacerlo au 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 da igual acribillarme tengo salud pero me falta una caja más ah está ahí vale está al lado del último dirigible ah con la X hago el barrel roll ya está ya puedo hacer el barrel roll me están diciendo que hiciera barrel roll pero no me acordaba cómo era y no había visto los controles al principio antes de romper ese dirigible tengo que ir a por la caja así que mataré a estos eh tranquilo no quiero problemas necesito romper esa caja técnicamente la he roto sí justo menos mal por suerte esta es la fácil hay luego otro nivel de estos me parece que de hecho el nivel optativo de abajo es de volar también y creo que ese es el chungueras ahora será el tiempo y he estado haciendo esto así al azar va a haber que hacer alguna ruta buena de romper los dirigibles para hacer esto tiempo rápido pero bueno las cajas o sea la gema está hecha así que no está mal ahora qué tiempo hay que hacerse aquí y sin depender mucho de cogerme vida 38 segundos ok qué es lo peor que puede pasar oh en jean tú por aquí vale aunque si tu jefe es como el del segundo juego tampoco es para tanto salvo que falle muchísimas veces pero bueno da igual al final no me ha hecho falta invertir los controles me parece que le he pillado medianamente el truco ahora seré capaz de saltarme lo de la contrarreloj yo creo que tal vez ah mira el reloj está ahí en su propio globo rojo vale prioridad matar a los dirigibles que le den a todo lo demás me pregunto si con la X esquivaré a los enemigos mejor vale este me lo salté antes no estuve siguiendo una ruta para nada óptima de todas formas necesito cogerme la vida pero como está de paso más o menos creo que puedo hacerlo hay ¿habrá cajas de tiempo? no lo parece esa vida no me la tenía que haber cogido tenía bastante aún rompete me dejé ese al principio vale el tiempo va a ser patético me dejé un dirigible al principio y ahora he tenido que hacer toda la vuelta 40 segundos con 92 creo que solamente zafiro ¿verdad? era 38 mi objetivo ¿a que sí? en efecto voy a reintentarlo quiero oro aquí puedo conseguir el oro con cierta facilidad si no me hubiera dejado ese dirigible de al principio por no darme cuenta lo hubiera hecho sin tener que hacer una ruta circular lo podría haber hecho mirando para los lados y luego a los otros tres que hay más adelante pues eso un pequeño fallo no me di cuenta me puedo recortar varios segundos con eso para hacerme el oro perfectamente el platino por ahora lo ignoramos ¿qué crash de los tres es? el 3 es el crash 3 hemos completado al 100% técnicamente sin contrarrelojes los dos primeros ahora nos falta el tercero y para este sí que hay que hacer contrarrelojes porque me dan una gema y eso es importante un par de segundos hay que recortar venga se puede hacer vamos a completarlo esta partida para el nivel que estamos es de las fáciles luego hay más difíciles de esto no os preocupéis creo que este es el dirigible que me dejé justo el que está más lejos de estos vale ahora sí pero cuidado que había otro a la izquierda no he roto ninguno de esos me falta el de la derecha no está roto del todo me anticipo y me quito de dispararles antes de que terminen de explotar como me ha pasado con este voy a cogerme esta vida au bueno sí ahora me la cojo qué es lo que puede pasar muere 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 3813 dime que por los pelos lo he conseguido por los pelos yu aceptable suficiente para mí continuemos técnicamente superado ya digo no es el platino pero es que he disparado como el culo a dos de los dirigibles pero está hecho está hecho me vale el oro es perfectamente aceptable así no podemos fundirlo y hacernos lingotes y nos hacemos de oro literal pero no es platino podría ser mejor ya lo sé pero qué le vamos a hacer acepto las pequeñas victorias y continuamos ahora antes de continuar porque no me queda mucho tiempo de live stream menos de media hora podríamos hacer las barquitas nada hemos hecho niveles mucho más difíciles de las barcas vamos a hacer las barcas y luego comprobaremos qué era el nivel de abajo porque no me acuerdo cuál es el nivel extraoptativo de abajo te has perdido sigue la flecha amarilla que aparece en la parte superior de la pantalla ya sí desde el crazy taxi he aprendido a no fiarme de las flechas amarillas que me indican por dónde ir esa flecha amarilla era más mentirosa que nada vale hagamos cosas de hacer tenemos que conseguir las cajas ya digo incluida la contrarreloj pero ya digo hemos hecho partidas más difíciles de esto aunque claro la contrarreloj de esas partidas difíciles hemos usado chetos para superarlas así que esta va a ser técnicamente la segunda gema legal oh tú te recuerdo si te atacaba demasiado temprano creo que me atacaba ese enemigo y hay un camino un momentito estoy recordando cosas por aquí hay algo por aquí tiene que haber algo que esto que es esto solamente es un camino optativo para para ir más rápido pero claro estoy haciendo las cajas seguramente si estas dos cajas no tienen tiempo sea más rápido ir por la derecha pero ya veremos ya me acordaré más adelante comparado con las otras partidas esto está chupado salvo que casi me como a ese enemigo pero vamos por lo demás esto es sencillo hemos superado partidas muy difícil mucho más difíciles que esta porque técnicamente las teníamos que haber hecho después y las hemos hecho antes uh esas tres vidas me interesan como demonios iba para allá espérate que necesito esto están fuera de los límites puedo oye oye que hacéis ahí y como llego yo hacia vosotras no recuerdo que habrá que hacer para conseguir esas tres vidas pero me interesaría a lo mejor se puede salir por ese hueco que parece que está abierto donde me tiran bombas al final luego lo intentaré porque esas tres míralo esas dos partes que están más separadas creo que puedo salir por ahí a conseguir esas vidas luego lo hacemos o sea ahora dentro de un momento muy bien cuidado con la bomba que no está tan bien poco a poco no tenemos prisa no nos espera en ninguna parte aunque sí tengo honestamente algo de prisa hoy tiburón vamos a llevarnos bien gracias eso en la contra el log será más complicadillo buenas por lo menos estoy acumulando vidas que me van a hacer falta curioso que pueda volver para atrás por aquí no entiendo por qué pero vale sigamos mientras no me salta ninguna caja vamos bien y ya digo no tengo prisa ya tendré prisa en la contra el reloj y ahora oh esto se hace abierto dios no recuerdo estos últimos niveles para nada tú ya volveré a hablar contigo pero es que me salta una caja ah porque hay que hacer la marcha atrás curioso que haya que hacer cosas marcha atrás oh y ahí hay una vida que no cogí por ir lento técnicamente si vuelvo para atrás ahí podría volver para atrás pero no entiendo por qué volver para atrás no recuerdo no recuerdo esta partida no sé si tiene alguna cosa así extraña que hacer coge esta vida no la he cogido creo que tengo que darle alguna dirección en el aire para hundirme después de la caída y creo que es para abajo y no lo estoy haciendo si le das alguna dirección en la cruceta cuando estás en el aire haces mira tengo bastantes vidas no es una caja así que no me hace falta vamos a no perder muchísimo tiempo que hoy no tengo mucho tiempo para perder y este no es ¿dónde? estoy en mal sitio lo perdí a ver me estoy saltando un camino y hay cajas dios no recuerdo esta partida nada pero ¿dónde está la parte que me podía salir y había tres vidas? a ver quítate será creo que es al otro lado del barco este esperar ahí no tal vez creo que sí un momentito porque creo que por aquí puedo salir míralo míralo guau ¿cuánto puedo explorar en esta zona? no recordaba este detalle ah no hay paredes invisibles vale no puedo nada más que explorar esas tres vidas que ya es bastante son tres vidas no me voy a quejar vale faltan diez cajas esto va viento en popa nunca mejor dicho esta parte solamente es opcional así que imagino que ahí no habrá contadores de tiempo o eso espero para hacer la contrarreloj después es por aquí porque teníamos que ir pero hay cajas que esta vez sí que me hacen falta cuidado con las bombas madre mía no sé cómo no me he comido eso poco a poco sin prisa que ahora ya no tengo acuacu y hace mucho que no cojo ningún checkpoint el cristal detrás de una bomba por supuesto cojelo ah vale las olas la trajeron hacia mí esta parte es un poquito más complicada pero bueno tenemos checkpoint y me faltan cinco cajas que podrían ser hasta seis si siete incluso si supiera contar bien ahora sí cuatro tres y están ahí perfecto vale tenemos gema se supone y esta parte lo me tendré que hacer corriendo y eso va a ser más complicado esa vida me interesa completado y ahora la contrarreloj que es el problema de estas movidas por suerte me darán más aquacus así que podré pasarlo con la relativa rapidez bien no estamos muriendo eso es bueno eso es bueno ¿dónde he dejado mi móvil? digo no he ido al móvil claro pero no sé dónde lo he dejado lo necesito me tienen que llamar seguro que no pasa nada no sé ¿qué he hecho yo con mi móvil? ahora lo tendré que buscar digo voy a silenciar lo que se me ha olvidado pero es que no está seguro que no pasa nada malo vamos a hacerla contra el reloj y ahora miramos el nivel de abajo y tendré que cortar ya voy a hacer esta contra el reloj espero no tener que reiniciarla muchas veces y si me da tiempo miro el nivel de abajo pero a lo mejor no lo voy a poder ni hacer ya digo live stream corto y a ver qué tal sale la contra el reloj si no está silenciado cuando me llamen se escuchará eso espero pero a lo mejor es que no está aquí bueno da igual vamos a hacer contra relojes ni siquiera me hace falta hacer este salto vamos para allá sin miedo no me hace falta coger eso recortemos en la curva explosiones cuidado vale tú quita del medio gracias y ahora sí que han puesto aquí cajas de tiempo para que no tome el atajo ouch no se ha visto era de prueba esta es la buena sin embargo salvo que al final diga que sea de prueba en cuyo caso sería de prueba también pero vamos seguro que no hace falta he contado la muerte creo que sí no estoy muy seguro uuuh esa bomba estas bombas me caen más mal porque siempre me acaban pillando de alguna manera veis pero era de prueba pero era de prueba así que no cuenta necesito contra reloj y como siempre no me he fijado que tiempo tenía que hacerme pero bueno imagino que podremos hacer el oro con relativa facilidad salvo que me voy a comer a esta pero ya voy ya me he encarado para allá ya estaba dependiendo de que la bomba no me reventara en la cabeza y no ha funcionado pero era de prueba así que no cuenta tampoco y así se hace toda la primera super fácil si el juego es sencillo todo a la primera bomba bien esta a ver si odio los cañonazos esos uuuh me acabo pillando sabía que iba a llegar el momento sabía que estas me podían atacar pero no quiero frenarme me parece que si paso muy por el lado no me llega a atacar pues es la teoría con la que estoy trabajando pero quiero investigarlo porque si freno es tiempo que estoy perdiendo y estamos en contrarreloj maldita sea no hay que perder el tiempo por eso continúo recto aunque vea que me voy a comer el misil o la bomba porque si no estaría girando y girar es perder tiempo estoy queriendo recortar milisegundos para nada porque tampoco son tan tan duras las exigencias de tiempo pero hombre si lo hacemos más rápido mejor que más lento o sea las exigencias de tiempo son duras de todas formas pero no estoy yendo por el platino estúpidas cañonazos siempre veo que me va a dar pero si freno pues eso estoy frenando y frenar es malo decía que no quería invertir demasiado tiempo en esta partida sin embargo la cosa no pinta bien sigo haciendo lo mismo digo tiene ahora mismo todas las de darme pero voy a continuar recto el caso es seguir intentando hacer siempre exactamente lo mismo y esperar que cambie de alguna forma pero es que cuando en la contrarreloj parece que esto cambia a veces ¿lo veis? ahora creo que he seguido más o menos la misma ruta y he pasado de una forma completamente distinta me he tenido que parar pero es que digo venga vamos a completar la partida y tú me pararé también contigo oh dios se me ha olvidado que tenía que coger el salto así que he tenido que reiniciar porque ahí había tres segundos o algo así y eso sí que eso sí que lo necesito venga seguro que estas bombas no me atacan no vale puedo pasar esta vez y estas eso la culpa es de coco pues es lo que yo digo esto con crash no pasaba aunque sí nos ha pasado bastante la mayoría de las muertes hoy han sido con crash me parece pero bueno da igual la culpa es de coco de alguna forma mmm la bomba por no querer soltar el acelerador me la juego vale ahora sí y esta vez me acordaré de que tengo que hacer el salto tú estúpido de este para el cielo sí son tres segundos lo que hay aquí arriba lo necesito estoy frenando ahora me está poniendo el miedo pero bueno aquí tenemos uno cauca así que podemos acelerar un poquito uh ese salto más da igual es solamente un segundo lo que estoy perdiendo no pasa nada estas cajas no tienen tiempo así que venir por la parte de fuera es inútil ya lo sé para la próxima que probablemente te da que repetir pero había que comprobarlo tiburón gracias tres segundos eso es bueno no estoy siguiendo una ruta tampoco muy óptima pero a estas alturas ya joder da igual es un segundo un segundo esas cajas tienen tiempo ¿a que sí? las cajas de la parte del barco del lado tienen tiempo no sé si tendré que tomar un desvío para coger ese tiempo pero creo que voy a perder más que el que voy a ganar segundo uca uca si que lo necesito ¡Dios! me he saltado tres segundos esto va a ser un desastre el tiempo va a ser patético pero ya me comprometió vamos a llegar hasta el final y que sea lo que Dios quiera eso es malo vamos a no saltarnos más segundos por favor si pudiera ser que ya no queda nada debería aprovechar mi uca uca y comerme alguna explosión al fin y al cabo ya no importa pero esto es el final uno veinti uno ochenta y cinco oro me vale ahora dime que el platino no son tres segundos menos por favor porfa dime que no son tres segundos exactamente menos que el tiempo que me acabo de hacer porque si no sería muy deprimente asaltarme esa caja y la otra que me salté también me he saltado una de tres segundos y dos de un segundo si las hubiera cogido tendría cinco segundos menos pero seguramente a lo mejor tendría un poco más de tiempo por haber hecho los giros distintos pero aproximadamente ¿cuánto es el platino? porque en estas fases no hace falta tener ningún poder especial así que te puedes hacer el platino a la primera y siempre está feo ver que necesitabas ¿cuánto tiempo me he hecho? es uno quince y me he hecho uno veintiuno con cinco segundos menos no pero casi hubiera sido el platino pero saltarme esas cajas sí que definitivamente es una desgracia por lo menos no me he quedado al lado del platino bien oh la primera ¿es la primera partida del futuro? ya hemos hecho alguna no estoy seguro pero voy a comprobar el nivel de abajo y en esta sí que la hemos hecho técnicamente para conseguir la gema azul pero no del todo vamos a mirar las partidas de abajo un segundito porque voy a tener que cortar ya mismo ya porque ya tenemos desbloqueada la penúltima y es una ruta alternativa en la partida del futuro para conseguir una gema más especial como luego tendremos que hacer esta partida ah ¿por qué no? intentémoslo una vez puede que dos pero voy a tener que cortar ya así que a lo mejor ni la consigo haremos la ronda optativa antes que el camino de verdad pero son la misma partida es el caso como en la partida del como en la partida esta de como india pero hay cajas lo cual es curioso debería dejarme de esa TNT buen salto no es que sea un salto que no hayamos podido hacer antes de hecho se me olvidó hacer el doble salto hola enemigo pensaba que estaba fuera de tu rango voy a matarte esta vez no te lo tomes a mal no puedo matarle por lo menos no con este ataque ya digo recuerdo las cosas tampoco con este ataque hay que comprobar así que si paso de ti no te ofendas quería hacer doble salto pero en su lugar he hecho esto vale a ver ovnis creo que no os puedo matar pero a lo mejor os puedo matar desde arriba si hay que comprobar estas cosas si no para luego se me olvidan bonitas nitros bonitos saltos pienso que voy a llegar más de lo que voy a llegar ese segundo salto bien hecho madre mía no habría ninguna caja ahí arriba espero que no hagamos saltos exagerados todo el rato si no tengo miedo de caerme por dos partes joder eso corre más de lo que parece ah 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 hay que medir este salto cuidado con estos que los carga el diablo alguna TNT escondida en estas cajas no vale porque ahora si le he podido pegar variantes no extraño ajá sí con toda la percepción de profundidad que tengo seguro que esto no va a pasar nada malo vale bien excelente esto va más rápido de lo que parece y no había unos segundos láseres buenos días si no os importa me voy a librar de vosotros lo primero antes de meterme a jugar con la TNT nada por arriba vale ah mira ahí está la gema pero me parece que luego voy a tener que completar la partida normal también vamos a tomarnos lo con calma que no me fío yo de estos saltos perfecto bien y esto me debería volver a la partida normal que aún no hemos llegado a ver y decía que no quería hacer pero tengo un par de minutos aún por lo menos la gema está conseguida pero seguro que hay cajas más atrás por supuesto hay cajas en la parte optativa pero dudo que cuenten para la partida normal ¿verdad? ¿verdad? ah un momento recuerdo esto tengo que planear para aprovechar esos saltos vamos a completar la normal probablemente no con todas las cajas pero que le vamos a hacer a ver vosotros enemigos como os mato porque antes os intenta matar y no he podido pero ahora sí que puedo lo debía hacer mal la primera vez de alguna forma sí no sé qué esperaba conseguir me vale ascensor sí yo seguiré mi propio camino gracias al poder del supersalto curioso que les pasan esas paredes de ahí atrás se medio difumina vale esto lo intentaremos ahora casi las cajas de la ruta de la muerte sí cuentan coge todas las cajas ahora lo tendrás que repetir me parece que la tengo que repetir ya porque si hay una ruta de la muerte salvo que os refieráis simplemente a la optativa de a la zona esa de atrás de todas formas lo tendré que repetir el próximo día hoy con pasármela por una vez y conseguir la gema secundaria aunque a lo mejor tenga que volver a entrar por esta ruta de nuevo el próximo día ya lo dejo hecho sí me refiero a la optativa pues me temo que ya tendría que volver más atrás más atrás de donde he vuelto seguramente hay alguna caja por ahí atrás así que lo voy a tener que repetir de todas formas el próximo día así que ya no pasa nada ahora ¿puedo hacer esto así? sí vale mejor el momento de hacerlo es un poco extraño lo tendré que repetir el próximo día por lo menos tengo una gema que me va a oler para nada si tengo que de todas formas repetir la otra zona pero bueno oh mira cristal interesante no saltes que te conozco a ver que estos saltos se me dan bastante mal ok uh bueno no pasa nada vale entiendo lo que quieren que haga quieren que rebote en este enemigo y salte por encima pero alternativamente puedo hacer esto me faltan bastantes bastantes cajas hay que volver bastante para atrás he ahí la dificultad de conseguirse la gema especial la gema de todas las cajas me refiero pero bueno tengo un cristal tengo una gema algo es algo aún tengo que repetirla para conseguir la caja la de las cajas de verdad y tengo que repetirla desde aquí abajo pero bueno ea está medio hecho aunque es mentira voy a tener que repetir todo lo que he hecho hoy pero da igual tenía que cortar de todas formas así que no pasa nada ya volveré ¿sabes qué? lo voy a dejar abajo guardado para acordarme que tengo que empezar esta partida desde abajo de nuevo si quiero conseguir la gema de las cajas pero sí el próximo día o sea la semana que viene seguramente ya que estamos a ver si terminamos ya Crash 3 tendría que repetirlo desde aquí desde donde lo he dejado así que entrar por la rota optativa no me ha valido de nada pero oye siempre me equivoco de botón de guardar ¿sabes qué? lo haremos con Coco y eso el 73% ya ya vamos viendo ya vamos asomándonos al final nos quedan dos partidillas las cinco últimas y más gemas y cosas aún nos falta una gema de color eso va a ser importante ¿verdad? sí, aún falta una creo que es la verde no estoy seguro pero eso será como ya digo el próximo día ¿he guardado? sí, he guardado pues eso guardaré de nuevo guardar de forma obsesiva guardar y el próximo día la semana que viene cuando quiera que sea completamos bueno, completamos a lo mejor si es un live stream largo a lo mejor podríamos completar Crash 3 ya veremos se intentará pero no prometo nada y si no pues en dos live streams venga ya queda poquito nos vemos entonces el próximo día la semana que viene cuando quiera ser hasta luego adiós se acabó adiós adiós vamos a ver